muy buenas amigos como los he colgado unos vídeos de los palomos de pica palomos de competición palomos deportivos me habéis preguntado preguntas sobre las palomas que no sabéis y tal cual voy a explicar algo no todo porque esto es muy extenso lo que me voy acordando y cómo me vaya saliendo la cosa ahora os comentaré en un concurso para explicaros lo largo mejor por ejemplo empezamos vamos a empezar para informaros un poco de acabar el tema para la selección de las parejas de la cría para criar seleccionadas parejas pues siempre se gustan machos que hayan dado buenos resultados en los concursos no lógico y palomas que sabemos que proceden de padres de abuelos de hermanos etcétera de palomos reconocidos palomos reconocidos en diversos concursos igualmente hembras de palomos punteros lo que hemos mencionado anteriormente la hembra lo mismo también muchos casos pues podemos comprar o si tiene buenas relaciones con gente tiene amistad y pues te pueden te pueden regalar un palomo como en mi caso es de mucha gente pues no han regalado una hembra o algún macho con el que simple hecho de ser un palomo reconocido en concurso de algún un hijo una hija un hermano un nieto de ese palomo vamos la procedencia de la que viene ese palomo la genética la genética digamos pues ya es una buena garantía para criar con esos palomos esto como todo como todos los animales los cargos las perdices pues como todo esto se van probando probando y luego solo un porcentaje muy bajo llega arriba a la cara las palomas que se sueltan y creo que se enseñan los palomos son tres tipos de color de paloma azul una magaña y acera esos son los tres colores que se sueltan en los concursos a los que los palomos se educan a esas palomas se enseñan a esa hembra solamente a seis colores se les corta la cola con una tijera a media altura un poco menos de media altura se le pone un chufo o dos un chufo es como un trocito de plástico ya lo veréis ahora si se ve la paloma en alguna ocasión os lo comentaré como un trozo de plástico una pluma blanca que sobresalga de lo que de donde hemos cortado la cola se le pida se le pilla con una brida con un en fin y eso a eso se enseñan los palomos ellos para que ellos distingan lo que es la hembra de los machos pues vamos voy a comentar a los tres meses de nacer un palomo pues ya se destaca como macho o como hembra entonces comienza el proceso de enseñanza cuanto se ven que son hembras y más si son hembras de otros colores rojas gabinas blancas eso fuera cuanto menos tiempo esté con los palomos mejor esos colores no pueden ver a los palomos no le pueden dar celos a esas hembras a esos machos si no se echan a perder se van seleccionando los machos se van poniendo solo los machos por ejemplo esto es un método para enseñar palomos se van poniendo todos los machos en una habitación en una habitación voladero grande se van echando allí todos los machos todos los que vemos que son machos la hembra de color a otra parte luego esos machos se les comienza metiendo palomas azules la azul es porque lo primero porque la azul es una paloma que le cuesta a ellos algunos de los palomos más tomarla siempre le gusta más la magaña o la oscura la acera las claras como en el caso del azul les cuesta más ellos engancharse a esas palomas por eso siempre se empieza con la azul a metiéndole la paloma azul pues se mete en una habitación por ejemplo que tenemos 20 machos pues se mete los 20 machos allí se le ponen posaderos se le ponen palos se le ponen sitio para que ya puedas posarse y estén en condiciones se le sueltan 3 o 4 palomas como ya ha dicho azules con el plumín y la cola entonces ellos ya van a tomar conocimiento la paloma le van a dar celos van a saber lo que es una hembra van a estar corriendo la palla para acá conociendo ese color de paloma y lo que esa paloma pues ahí se tiene un tiempo código yo unos cuantos días con esas palomas luego se le quita esa paloma se deja soltera otra vez al poco tiempo o se le puede quitar ya la paloma directamente se le mete otra paloma de otro color ya pasamos a la magaña porque luego la acera ya la cogen solo porque la magaña y la acera son oscuras la magaña un poco más clara la otra oscura la acera la cogen no hace falta meter la acera bueno hay quien si se la mete pero bueno le metemos magaña la siguiente paloma ya de color magaña que es más oscura los palomos pues ya tienen conocimiento del plumín de lo que es lo que sobresale de la cola ya tienen conocimiento de estar unos días con esa paloma ya tiene conocimiento de lo que es ese color de paloma bueno en fin ya conocen los tres los tres colores de paloma qué pasa vale han estado un tiempo conociendo las palomas se dejan solteros se meten en cajones cajones como estáis viendo aquí lo veis esto la pantalla abajo es una son torretas de vuelo ahí tienen los cajones los palomos ahí meten cada cajón un macho cada propietario pues tiene su torreta uno tiene aquí otro la tiene aquí otro puede tener allí el otro allá o en fin se mete el palomo ahí se deja soltero esos palomos ahí tienen poca luz no tienen mucha lupa que cojan celos y siempre antes que se movide se sueltan dos veces en semana hay que entrenarlos dos veces en semana por ejemplo si se suelta el lunes pues el jueves se hace otra suelta se ponen aquí individualmente cada palomo como son palomos nuevos que no saben hay que empezar a enseñar lo como se enseña sortamos por ejemplo 56 palomo la primera vez los palomos a lo mejor tienen cuatro meses un nuevo 56 palomos se suelta una hembra entonces ellos empiezan el vuelo detrás de ella y van todos los palomos detrás de ella para allá para que quieren quieren llevársela a ellos a su casa ahí vemos empezamos a ver cualidades de los palomos vamos bien vamos viendo la vuelta el acoso que tiene a la hembra el palomo se van viendo cualidades así hacemos unas sueltas algunas sueltas con 78 palomos vale pues sucesivamente siguientes veces ya en vez de 8 palomos le vamos a echar 15 palomos hacemos unas cuantas sueltas con 15 palomos vale vamos viendo ahí no se ve nada porque son pocos palomos no aprecia uno la calidad que tiene cada palomo siguientes sueltas 30 palomos quiero deciros que sucesivamente se van aumentando palomos vale vamos viendo cualidades la paloma para para los árboles para habiendo los palomos cual se menea cual aguanta en fin a lo que quiero referir que empezamos con 5 o 6 palomos y terminamos con 80 90 o 100 palomos cuando el palomo ya está preparado que ya sabéis con 30 se le van sumando se le van sumando hasta que ya vuela con 80 90 o 100 palomos depende la cantidad bueno pues de ahí ya eso es luego ya nosotros también podemos poder que hay aquí un grupo de amigos y entre ellos los sueltados yo suelto 5 palomos el otro día el otro 15 hacen una pica la pica se llama a la suelta al bando de palomas hacen una pica de por ejemplo 50 palomos pues ellos hay por las tardes pues lo van entrenando van viendo las cualidades de cada palomo y van entrenando luego también tú puedes crear un palomo si no tienes tiempo o no eso saca un palomo cuando el palomo tiene tres meses se lo lleva a un picadero un picadero es una zona que está todo lleno de cajones de estos muy grandísima y que digo yo mejor hay que en estos cajones o mis cajones y ese persona solamente se dedica a enseñar palomos tú se lo lleva y pagas que no quedan 12 euros al mes y éste te suelta los palomos dos veces en semana de la de comer te lo entrena te lo entrena y tú vas allí cuando quieras lo ves volar tu palomo luego te dice por mirar tienes de estos tres palomos pues miras tiene el magaño que sí que parece que un palomo que está que te puede valer porque un palomo que aguanta o rebote a que un palomo que está y luego tiene este palomo que este palomo bueno no no va a no yo que tú nada por todas tú coges el palomo que no vale lo quitas y lleva a otro en el puesto ese pues mete otro y vas probando palomos luego los que resalten de ahí que destaquen de los que ha llevado pues tú ya lo puedes llevar a un concurso concursos hay liguillas que son digamos para seleccionar palomos una liguilla por ejemplo vale 20 euros que para ver las cualidades ya digamos del palomo porque ya es un concurso un concurso pequeño pero en una liguilla ya cuenta como concurso ya hay otros intereses entonces llega lo mete el palomo en la liguilla porque tú no sabes ese palomo si está para ese palomo está metido por un concurso gordo digamos entonces empieza con una liguilla una liguilla de 20 euros venga ya tengo 10 palomos voy a meterlos venga y entonces la liguilla tú ya ves son seis pruebas tú ya ves que palomo te va dando la cara ese palomo que te vaya dando la cara en ese primer concurso tú lo vas pasando a concursos superiores si el palomo va arriba arriba cada vez que eso es un palomo que da la cara que va quedando de los primeros puestos que un palomo que promete pues entonces tú ya vas seleccionando para los concursos más grandes luego también hay concursos que son una liguilla y por ejemplo los cinco primeros o los diez primeros pasan al siguiente concurso sin pagar luego de ese concurso pasan a ser se selecciona no sé cómo no sé cómo se dice ahora se clasifica se clasifica para el siguiente concurso entonces va pasando de concurso a concursos mayores simples concurso a concursos regional lugar comarca luego al intercomarca por ejemplo lugar al copa su majestad rey en fin son palomos que se van quedando clasificados para otros concursos bueno eso más o menos lo que si no es que se movían muchas cosas esto que es muy extenso luego pues para que se pintan las palomas que también me lo he preguntado pues se pinta para la reputación los concursos para que no se machen se machen es que como las palomas para que entre ellos no se confundan entre ellos para que un macho si el mismo color que el mismo color que la hembra que suerte no se equivoque y no la tome con otro macho entonces el mismo color de la hembra por lo pintan por encima y para dar de puntuación los concursos y para que no se machen también con otros machos y también los pintan por debajo de la ala cada colombicuto propietario pues tiene una marca que siempre le pone a todos los palomos suyos es como una sella de identidad ese quedado así en el vuelo lo conoce el palomo tiene una marca diferente siempre cada cada dos tiene una marca diferente y cuando alguno se pierde pues más fácil identificarlo también se pinta para que los cazadores lo respete cada cazador sabe que habiendo unas marcas se paloma un palomo despertivo deportivo el cual tiene que respetar bueno si te pillan matando un palomo de actos pues ya ni os cuento luego otra cosa que esto también tiene mucho peligro que el robo de esto está muy muy difundido lo mismo hay mucho hay mucho hay mucho chorizo con todo esto porque valen para vamos que vale mucho dinero y roban por todos lados por todos lados hasta en los concursos y a veces que yo lo he visto ya me ha mostrado en un concurso ya está la paloma volando en un concurso ya ha llegado alguien por alguna calle por algún sitio ha soltado otra paloma otra paloma que no tiene nada que ver con el concurso ha soltado una paloma esa paloma ha cogido algunos machos bueno macho cuando ve la paloma pues se enganchan a ella la paloma ha tirado para la casa del propietario el propietario ha cogido la paloma que los palomos ha quedado lo que más le ha gustado y ya está aquí se acaba todo o sea que mucho robo y mucho chorizo con todo esto siempre ha habido siempre va a existir pero no es que esto ya os digo que es muy largo de explicar claro y también si te cogen con un palomo de estado robado por adiós el propietario pues puede ponerle el precio que le dé la gana lo mismo un palomo que no vale nada no vale un duro dice que le ha costado 3.000 euros ya sabéis tiene que pagarlo ya es la pena que se han terminado los concursos ahora hace poco se han terminado como empiezan ya la pelecha ya se terminan los concursos si no podía grabar algunos vídeos por ahí a ver si el año que viene y os grabo alguno voy a enseñar aquí lo que de lo que vamos a menos una prueba por ejemplo aquí esto consta los concursos corta de 6 pruebas lo veis primera prueba 10 de mayo luego 3 o 4 días después así dos veces en semana hasta la sexta prueba que es la última primer clasificado 6.500 puntos segundo tercero el quinto al décimo clasificado 300 puntos estos son seis pruebas en qué consiste esto en que cada prueba la primera prueba de la primera la última pova a pasar los palomos a la paloma se va el palomo que más tiempo está con la paloma el que más puntúa si hay una suerte que el palomo ha hecho tope que no que no se ha desconectado la paloma se palomo tiene tope hay palomos que pierden la paloma se desconectan en el momento que se desconecta el palomo de la paloma aunque vuelva a los tres minutos ya ha perdido tres minutos ese palomo ya queda por detrás de los otros y así se va sumando sucesivamente a seis pruebas porque claro en una prueba no ves tú si un palomo bueno no puede tener puede tener un churro puede tener suerte que a veces ganan con suerte pero por eso se hace seis pruebas porque para para ver cuál es el palomo es el que el más puntero en esas seis pruebas y luego se suman todos los puntos al final de las pruebas y se